Música Hombre yo salio de ahi de la casa La hermana mia llamarte Manny La otra llamarte Basilia La sobrina llamarte Justina Entonces yo salí en la caldejita A bañarme en la anguilla Cuando yo cogí la taza Estoy chicando la cacimba La cacimba comienza a hacer un poco Entonces yo me fui para la otra cacimba ¿Qué sucede? Que cuando yo voy así Mirando así para arriba Cuando veo donde tiene la creciente Y entonces lo hacía ¿Qué sucede? Que cuando yo me di cuenta Los cuatro han Había un santo que se lo decía Santo Colonia Había otro santo que lo decía Santa María Había otro santo que lo decía San Basilo de mi pueblo Y había otro santo que lo decía Que cuando yo me di cuenta bailando, bailando, bailando. Entonces uno de los tres saltos, cogieron el otro salto, de los cuatro saltos, cogieron a Santisabel, y mataron a Santisabel. Entonces después, como yo estaba viendo, como yo estaba viendo, a el salto matando a Santisabel, Santisabel de Corte, San Juan me dijo, alarece este sataná. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los cuantos años! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.